¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CMGames, el día de hoy tenemos un video más de Digimon Links Ya saben, como cada jueves tenemos el video de noticias y filtraciones de la semana Que bueno, ya más o menos por ahí el martes después de la publicación de que ya se había filtrado que es este evento Tenemos que era de Magnamon y de Yesmon y Magnamon, Yesmon y Fulfi Dramon versión 2 Y que bueno, este evento sería un evento grande, dos semanas Y que en la segunda semana que esté este evento también nos metería en el evento de Yesmon X Que seguramente va a ser de ranking porque siempre es así Entonces pues va a estar bastante interesante, se ve prometedor el evento Que de hecho serían las únicas noticias que tenemos ya que los demás pues sigue siendo lo mismo La misma Mega Festival Capture, el mismo Login Bonus Por ahí metieron en la japonesa la Mega Limit Capture Pero nosotros ya la tuvimos, nos la adelantaron La tuvimos desde el día lunes hasta el día de hoy en la mañana Que igual, de hecho puse una publicación sobre esta Que decía que no recomendaban mucho que hicieran la captura A menos de que no llevaran tanto tiempo en el juego y que no tuvieran ningún más 4 Ahí si les convenía ya que les daba esta captura un más 4 con líder skill Pero de otra forma la verdad no conviene tanto Si vas por una líder skill mejor ve a Logi Banner que está en la mitad de precio Y que también te garantizan una líder skill major Entonces conviene más en ese caso Ahora, pasando a la información del evento Como les digo, la verdad se ve muy muy interesante Es un evento de exchange Obviamente tiene extra stage como ya todos los eventos Tenemos bastantes objetos para conseguir aquí Tenemos los update datas de Luz y de Skullidad Esos son los que nos van a ayudar para sacar la versión 2 de Ulfoss Vigramon Magnamon y Yesmon Tenemos el chip de status que va a servir para el evento de Yesmon X La siguiente semana Tenemos también el skill impact de Luz Pero también vienen algunos otros skill bot y skill impact Y ojo con esto porque tenemos a Vimon Con una legacy skill X Que de hecho ya no habíamos tenido noticias de las legacy skill X Desde el primer evento de Megamon por ahí en septiembre Que esa vez donde me dieron las legacy skill X en un gacha De Stones Si en Stones creo que era por una captura de 10 Pero ni siquiera nos garantizaba una X si mal no recuerdo Esta vez no sale en gacha Sale como intercommento Entonces está interesante Estos skills son algo diferentes Tienen mucho más potencia Pero te cuestan 4 de AP Y solo se puede hacer una vez Pero igual se pueden crear algunas estrategias con ellos En cuanto al stage Pues tenemos las extra stage Que nos van a dar mucho más data rights En este evento tendremos nada más 4 dificultades La fácil La expert Que es la que se puede hacer en cooperativo Tenemos la dificultad en solitario Tanto la expert como la solitaria Te van a costar 40 de esta mina Y también tenemos una dificultad bonus Pero ojo con esto Ya que la dificultad bonus no estará para siempre Solo van a estar los 8 primeros días De hecho bueno No lo mencioné O bueno de hecho si lo mencioné Este evento va a estar 2 semanas Es decir en la versión global Estará desde el día 25 de febrero Hasta el 9 de marzo Estará el sábado 9 de marzo Lunes 25 de febrero Serán 2 semanas Entonces hay bastante tiempo Como les digo La dificultad bonus solo estará Los 8 primeros días Entonces los 5 días restantes Pues los últimos 5 días Pues no va a estar Entonces aprovechen los primeros Tal vez si no van a hacer captura para este evento Porque van a ir por 10 monetes Tal vez esas datas del bonus Los pueden cambiar por ya sea los chips de status O a lo mejor por algunos fragmentos de Jermon O por Great Datas O si quieren adelantar En cuanto a los chips Pues bueno Estos van a ser los de siempre Chip C te da más 1 Chip B más 3 Chip A más 9 Chip C te da un aumento menor De la probabilidad de extra stage Chip B moderado Chip A mayor En la captura de chips Solo se van a poder conseguir Chips de luz Y chips de oscuridad Y en cuanto a chips especiales Vamos a tener los Last Order de status Es decir los que pueden darle al rival Ya sea envenenamiento Dormir Parálisis Stunt Y todas esas cosas Entonces son chips interesantes Que pueden servir Ahora Vamos a tener Digimon Con beneficio de status Estos Digimon según yo Son los de Mega Festival Capture Tenemos a Leopalmon X Tenemos a Mimera Ramon A Dianamon A Pito Jamon A Lore Knightmon A Alfamon Y a Yesmon Entonces Son los que van a tener Por 1.5 de vida Por 2 de ataque O ataque especial Yo creo que El Digimon más útil Para este evento Pues sería Obviamente Lord Knightmon Porque Su skill es AOE Sirve para limpiar Más rápido Más fácil Y además Es una skill de oscuridad Y de hecho Si lo vemos Los 3 Digimon Mega Tanto Yesmon Como Forty Ramon Como Magnamon Son débiles a la oscuridad Por lo que Lord Knightmon Va a ser muy muy Usado Bueno Va a facilitar muchísimo Las cosas Todavía no tenemos Más información De Yesmon X En los últimos eventos Habían estado metiendo Al menos Por ahí Que debilidad Que debilidad Si iba a tener Esta vez no metieron Nada de eso Puede ser Que signifique Que eso signifique Que Yesmon Va a tener Las mismas debilidades Es decir Luz de oscuridad Y por eso No están metiendo Una imagen extra Pero igual No han metido Tampoco nada De su signature skill Aunque por ahí Ya se había filtrado Una animación Y ya sabemos Que su signature skill Es de un solo golpe Eso si No es como La digasmo normal Que era el monte hit Pero aún no se sabe Ni el atributo Ni la potencia Solo se sabe Que es de un solo golpe Y la animación Pues está a 2-3 No la verdad Pensé que iba a estar Mucho mejor No me ha gustado No me ha gustado tanto Pero ya veremos Que tan potente Está la skill Bueno como también Se había dicho Tenemos el chip De estatus A Que nos va a bustear Los estatus De los Digimon Para el siguiente evento Tenemos la skill La skill X Que además de ser Los skills interesantes Nos van a dar Por 1.5 de puntos En el siguiente evento Así que ojo Con eso Para los que vayan A hacer el siguiente evento Y tenemos que también Magnamont Culfurum Y Dramon Y Yersmon Que son los Digimon De este evento Van a tener bonus de puntos En el siguiente Entonces Digo Yersmon Es obvio Que lo van a tener Que sacar de una vez Porque no sabemos Si los herramientas Vayan a estar En la próxima semana También en el Yersmon Yo les recomendaría Que lo sacaran de una vez O si ya tienen A su Yersmon Y es Yersmon Más 4 Pues mucho mejor Entonces Yersmon De ley Lo van a tener que llevar Un Force Videramont Y Magnamont A lo mejor Si van a hacer La fecha de utilitario Pues les podrá servir Llevar a los 3 Cabe mencionar Que ya están Los stats De los nuevos Digimon Versión 2 Tanto un Force Videramont Como Magnamont Versión 2 La verdad Están muy muy interesantes Ya veremos El análisis El domingo Pero la verdad Me han agradado Bastante Así viendo De rápido Creo que pueden ser Digimon muy muy buenos Y además De que son Digimon Fáciles de conseguir Ya que Pues son Megas únicos Es decir Solo vamos a ocupar Los 35 fragmentos De Mega De ese Digimon Y solo 3 Upgrade Datas Por lo que es Más fácil Conseguidos Y la verdad Tienen muy buenos stats Así que Ya veremos el domingo Que también Que tanto mejora Y bueno En cuanto al exchange De hecho Este evento No para de sorprenderme Ya que A mi consideración Creo que son Creo que están Bastante baratos Y aparte De que tenemos Dos semanas Creo que este evento Puede valer muchísimo La pena Está muy muy bien Vemos que los primeros Siete fragmentos Del Forbidramon Te cuestan 70 database Después los siguientes 14 te van a costar 100 Después Siguiente 35 140 cada uno Y si quieres conseguir 100 extra Es decir A lo mejor Para una resistencia De status Adicional Te costarán 190 database Cada uno Y se pueden conseguir Hasta 100 Los de Yesmon Cuestan lo mismo 70 100 Y 140 Pero aquí no vamos a poder Conseguirlos Entre 5 adicionales Y bueno También están Los de Magnamon Estos de hecho Están mucho más baratos Yo me imagino Que es porque A Magnamon Nunca lo hemos tenido Y a Orpidramon Y a Yismond Ya Los primeros Siete fragmentos De Magnamon Te cuestan 60 database Después los 14 80 Los 35 100 cada uno Y los 100 extra Te costarían 150 cada uno Entonces Ojo con eso Porque la verdad Están muy muy baratos Incluso para aquellos A lo mejor Novatos Que no vayan Tanto por un versión 2 Y solo quieren ir Por un más 4 Chequen Si quieren ir Nada más Por los 21 fragmentos De El Forbidramon Solo tendrán que conseguir 1890 database La verdad Súper barato Si cada bonus Nos da 100 database Prácticamente Tenemos 8 bonus Son 800 database Nada más Necesitaremos conseguir 1100 database Más Para Magnamon Para solo sacar Un más 4 Ocupamos 1540 Increíble esto Yesmon obviamente Es lo mismo Que el Forbidramon Si por ahí Ya tenemos A nuestro Yesmon El más 4 Y queremos sacar El versión 2 Para sacar Los 35 Databites Que se ocupan Para el versión 2 Solo ocuparemos 3850 database Por lo que la verdad Está muy muy barato La verdad Está increíble Este evento Es de los mejores Que he visto Para Magnamon Obviamente Aquí se necesitaríamos Conseguir los 56 Porque Magnamon Nunca ha salido Como evento Pero igual Su precio No es tan alto Solo son 5040 database Y para 2 semanas Creo que la verdad Está bastante bien Uno se puede Poner Se puede dividir Más o menos Cuántos database Sacar al día Si obviamente Nada más Vas a sacar Un Digimon Versión 2 Te la puedes llevar Muy tranquilo Tienes chance Igual a lo mejor Sacar Si ya tienes Un Digimon Unas 4 Igual podrías Animarte a sacar Tanto Un Digimon Como a Magnamon Pero igual Depende más o menos De cuánto tiempo tengas En cuanto a los upgrade datas También tienen Pues su descuento Vemos que No cuesta 900 Cuestan 700 database Cada uno Lo cual está muy bien Y todavía mejor Que solo se van a ocupar 3 y no 9 3 upgrade datas De luz 700 cada uno Es decir Se costarán 2100 y 23 Los neutros también Ojo con esto Porque solo se va a poder Conseguir 3 Así que tendrás que decidir Si sacar a la versión 2 De Magnamon O a la versión 2 De luz Los refactor Mantienen su precio 250 Las legacy Skill X Puestan 750 Databricks Cada una Solo se pueden comprar Una vez Entonces Ojo Son la física La mágica Y la física AOE Y la mágica AOE La verdad no recuerdo Cuál es cada una Creo que Destroyer Cannon Y Hay Destroyer Son las Single Target Pero la verdad No estoy al 100% Seguro No estoy al 100% seguro Tendría que checar Pero igual Cuando ya esté En el menú de Exchange Podemos ver ahí Los chips de status 250 database El primero 500 database El segundo 750 database El tercero Por lo que Con los puros bonus Podemos comprar Los primeros dos chips de status Sin ningún problema Tenemos los Skill Boots neutros Que le sirven muchísimo A Jesmon Tenemos el Skill Boots de fuego Skill Boots de fuego Que le sirve muchísimo A Magnamon Tenemos el Skill Impact de luz Que le sirve por Pero con la skill mala No sé si por ahí La skill de Jermon Vaya a ser De luz Por lo que El skill de impact Le podría servir Y tenemos también El skill Boots de naturaleza Que le sirve De hecho A El Ford Dramon Le sirve tanto Boots como Impact Porque es Skill de dos golpes Pero igual Si no tienes El impact Puedes aprovechar Y ponerle Boots Tenemos también También 3 Boots Patch Cada uno 700 database En total En cuanto a los chips Se pueden conseguir 1042 de cada uno Es decir Un chip A De cada uno Y cuestan 120 database Esto si No tiene su precio Pero como les digo Los Digimon están Muy muy baratos Y creo que vale la pena Este evento La verdad Creo que es muy muy buen evento A decir Verdad Como les digo Son dos semanas Y los fragmentos No están tan caros Y los upgrade datas No están tan caros Y solo son Solo están tres Por lo que yo siento Que este evento Puede ser muy útil Tanto para jugadores nuevos Como para jugadores viejos Porque la verdad El mejor Digimon Es uno de los Sweepers Más potentes De hecho sigue teniendo Un stat bestial De ataque Así que Igual vale mucho la pena Magnamon Tiene defensas también increíbles Y es bueno Ni se diga Y además No sabemos Cómo va a estar su X Así que yo creo Que este evento Vale Vale muchísimo La pena hacerlo De verdad Yo se los recomendaría mucho Y pues Si no se quieren complicar Tanto con un evento De ranking Pues Conviene más hacer esto Como les digo Se la llevan más tranquilo Son dos semanas Y más fácil El evento de ranking Bueno La verdad El último evento de ranking La verdad Yo no lo vi tan pesado Ya que Llegando a los 100 mil Haciendo los 100 mil puntos Prácticamente Casi te asegurabas Quedar Incluso entre los 500 primeros Porque los 100 primeros Más bien Los mil primeros Creo que se quedó Por ahí De 50 mil O algo así Entonces estuvo muy flojo El ranking De Dezemon Blasnode Por lo que yo siento Que a lo mejor Podría hacer lo mismo Con él Dezemon X Tienen barbie igual Al ser un evento Ranking puntos Es un poquito más complicado Y solo es una semana Por lo que Como les digo Si no tienen tanto tiempo Para jugar Y se la quieren llevar Más sencillo Pues Vamos a dejar el video Hasta aquí chicos Espero que les haya gustado Ya saben Si les ha gustado el video Denle un buen like Comentenme aquí Si piensan hacer este evento Y por qué Digimon van a ir Si van a hacer este evento También me gustaría saber Si van a aguantarse Mejor a Yesmon X Y me gustaría saber Qué atributo Piensan que va a ser La skill de Yesmon X Qué potencia va a tener De otra forma También ya saben Suscríbanse De notificaciones Y nos vemos En el siguiente video Hasta la próxima